Por favor, un poco de silencio para que se pueda oír. Por favor, un poco de silencio. Muchas gracias. Tenemos que empezar ya porque esto tiene que terminar dentro de 20 minutos. Muchas gracias por estar aquí. A todos, a todos los pacientes, a los ciudadanos que estáis apoyando esto. A todos los profesionales sanitarios sin los cuales esto no sería posible. Y los no sanitarios. Sí. Sí se puede. Sí se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Estamos hoy para salvar un sistema sanitario público que durante muchos años hemos luchado por conseguir, por mantener y por legar a nuestros hijos. Esta lucha es, por eso, una lucha de todos. De todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan en la sanidad. De los pacientes que día a día vienen a nuestras consultas. De todos los ciudadanos madrileños que tienen derecho a seguir disfrutando de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. ¡Sí se puede! Estamos aquí porque hay alternativas, porque creemos que es necesario afrontar con valentía las reformas necesarias para mejorar este nuestro sistema sanitario público. Porque es preciso contar con todos, con los profesionales de la sanidad, con los médicos, farmacéuticos, enfermeras y todos los profesionales para acometer los cambios que ahora sí, de verdad, hagan este sistema sostenible frente a la crisis a lo largo de los años venideros. Somos nosotros los que sabemos qué hay que hacer para que el sistema sanitario sea un sólido edificio frente a la tormenta. La privatización de la gestión no es la solución a los problemas. No lo ha sido en este país donde este sistema tuvo que ser rescatado ya con dinero público en Valencia. No lo es porque no afronta los problemas de gestión del sistema sanitario con valentía. Porque no está consensuado con nadie, con ningún colectivo médico, profesional sanitario o grupo de ciudadanos. Porque nadie ha demostrado que sea más barato ni más eficiente que lo que ahora tenemos. Llegaremos hasta el final. Seguiremos con la huelga, protestaremos, nos manifestaremos e inundaremos esta comunidad de sábanas y batas blancas. Porque que lo sepan, somos una sola voz. Somos todas las voces en una sola. Una voz que grita que la salidad pública no se vende, se defiende. ¡No se vende, no se vende, se defiende! Hoy esta voz se oye en Londres, en Boston, en Buenos Aires. Mañana esta voz se oirá en el mundo entero. Esta voz es la voz de todos los colectivos médicos de Madrid, de colegios, sindicatos, sociedades científicas, asociaciones profesionales, estudiantes y facultades de medicina. La voz de todos los profesionales de sanidad, de la plataforma de hospitales, de los sindicatos, del colegio de enfermería, de todos, la voz de los pacientes y de los ciudadanos de Madrid. Pero no estamos todos. ¿Dónde están los políticos a los que hemos votado para defender el Estado y nuestra comunidad? ¿Dónde están? ¿Luchan también ellos por la sanidad pública madrileña? Si de verdad quieren salvar este sistema sanitario y hacerlo sostenible, ¿por qué dicen que no hay negociación? ¡Que se vayan, que se vayan, que se vayan! que no, que no nos representan, que no, que no, que no, que no nos representan, que que no nos representan. Después, después de una huelga de médicos de dos semanas, de cuatro días de huelga general de sanidad, cuatro manifestaciones y un millón de firmas ciudadanas, ¿pueden nuestros políticos ser tan arrogantes que no se sienten a negociar ni siquiera con los colectivos que convocan huelga y el resto de los profesionales? ¿Podemos permitirlo? ¡No! ¡No se decidimos! 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 ¡No, no nos representan! ¡No, no nos representan! ¡Que no, que 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 no nos representan! Hoy, hoy nuestra voz será más fuerte que nunca, hasta que inunde sus oídos y tengan que escucharnos. ¡No, la sanidad no se vende! ¡Que no, que 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 con unas palabras de Gregorio Marañón que son absolutamente actuales. Cuando la historia de un pueblo fluye dentro de su normalidad cotidiana, parece lícito que cada cual viva atento solo a su oficio y entregado a su vocación. Pero cuando llegan tiempos de crisis profunda, en que rota o caduca toda normalidad, van a decidirse los nuevos destinos nacionales, es obligatorio para todos salir de su profesión y ponerse sin reservas al servicio de la necesidad pública. Estamos defendiendo nuestra sanidad pública y juntos podemos. Lo que todos queremos es volver a ver pacientes, volver a trabajar con normalidad. Lo nuestro no es estar todo el día en la calle y sin embargo estamos dispuestos a salir todo lo que haga falta. Por eso, os recuerdo que el próximo domingo, 16 de diciembre, tenemos una nueva marea blanca. Esa marcha que ya hicimos desde todos nuestros hospitales y centros de salud, citándonos a las 12 en Cibeles para terminar en Sol como hoy. Esperemos que no sea necesaria, porque nos hayan escuchado nuestros gobernantes. Pero desde aquí os citamos ya para el próximo domingo. Gracias a todos. Gracias. ¡Aplausos! Recordamos, como decía, lo que todos queremos es seguir trabajando, ver a nuestros pacientes, pero no nos queda más remedio y recuerdo desde aquí que los médicos seguimos en huelga el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. La semana que viene se nos unirá el resto del personal sanitario, pero que sepáis que esta semana seguimos hasta que haya una llamada por parte de la consejería para hablar y terminar con el conflicto. Nosotros queremos que termine, pero tienen que querer sentarse. Seguimos luchando. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Apenas una Bomb CEOs! ¡Aplausos! 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 Ahora nos quedan 7 minutos A las 2 de la tarde se desconvoca la manifestación Por lo tanto, si os parece, vamos a empezar a disolvernos Para que a las 2 la Puerta del Sol quede lo más despejada posible Queda disuelta la manifestación JARINA, 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 JARINA